Hoy un pedacito de mi vida Escucha lo que te digo, ya no dudes más de mí Mientras toque y tú me haces la guerra Las viejas que te arruendean se la pasan por ahí Que me la paso bien en la cocina Y que me dieron salir con cremestina Que me la paso con mis amigotes Y que me dieron cerveza en los bigotes Y nada más porque llego a las 4 de la mañana Oye pedacito de mi vida Escucha lo que te digo, ya no dudes más de mí Mientras toque y tú me haces la guerra Las viejas que te arruendean se la pasan por ahí Que me la paso bien en la cocina Y que me dieron salir con cremestina Que me la paso bien en la cocina Que me la paso bien en la cocina Viejas, viejas chismosas Y que me dieron salir con cremestina Viejas, viejas chismosas Que me la paso bien en la cocina Viejas, viejas chismosas Y que me dieron cerveza en los bigotes Viejas, viejas chismosas Que me la paso bien en la cocina Viejas, viejas chismosas